Está con nosotros la joven Ana Karen Rodríguez Moreno, viene a presumirnos la tarjeta joven que trae ahí entre sus manos, ella es directora del Instituto Municipal de la Juventud en Ciudad Fernández. Ana Karen, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por el espacio, bueno pues aquí presumiéndoles esta tarjeta joven para todos los jóvenes de Ciudad Fernández, y no solamente de Ciudad Fernández, les dimos la oportunidad también que participaran jóvenes de Río Verde. Entonces, pues hoy se entrega esta tarjeta a las 4 de la tarde, se entrega a los que se fueron a registrar al departamento de Injuve, y bueno, pues estamos muy contentos por este programa. Sí, por supuesto. Oye, platícanos, ¿qué es tarjeta joven? Bueno, esta tarjeta es por parte del gobierno del estado, a través del Instituto Potosino de la Juventud se gestionó esta tarjeta. Esta tarjeta cuenta con descuentos en San Luis Potosí, vamos a trabajar para que haya descuentos aquí municipalmente, tanto en Río Verde como en Ciudad Fernández, y bueno, este espacio también me da la oportunidad de invitar a todos los negocios locales, a todas las empresas que existen en estos municipios, en Río Verde y Ciudad Fernández, que se animen a participar, a brindar descuentos para los jóvenes. Estamos, pues ahora sí que gestionando de todo tipo de apoyo para que a los negocios que les guste participar, pues estamos a la orden de trabajar. Sí, por supuesto. ¿Y hay algunos anuncios importantes de descuentos en la capital potosina que los jóvenes pueden acceder? Sí, bueno, actualmente cuentan con descuentos en el cine, en Cuidado con el Perro, una tienda muy famosa de San Luis, en farmacias, en clínicas, en laboratorios, en zapaterías, bueno, ahí están mostrándose las empresas con las cuales cuenta esta tarjeta en la capital potosina, ahí en ese catálogo de empresas, pues también esperamos ver, pues empresas aquí localmente, porque ellos también pueden estar ahí. Pueden estar ahí, por supuesto, y bueno, pues ahí está, mira, persimbiéndonos la tarjeta joven. Sí, bueno, pues esta gestión fue muy importante para el municipio de Ciudad Fernández. Agradezco, pues, al doctor Marco Antonio González Jaso, nuestro presidente municipal, que nos da la oportunidad de hacer este tipo de gestiones que ayudan a los jóvenes de Ciudad Fernández, así como también de Río Verde. Sí, mira, está acostada la tenemos ahí, la tarjeta, mira, ahí está. Oye, ¿quién la puede tramitar? Bueno. Hasta los, ¿cuántos es joven oficialmente en este mundo? Sí, bueno, veía muchos comentarios en las redes sociales que hasta cuándo, ¿verdad? Tú dejas de ser un joven. Claro. Bueno, la ley de la persona joven marca que es de los 12 hasta los 29 años de edad. Entonces nosotros nos regimos por esa ley y pues seguimos todos esos lineamientos y le dimos la oportunidad a muchos jóvenes de la universidad autónoma, del tecnológico, así como también de muchas partes de Ciudad Fernández, de la Ribera, del Cañón. Bueno, pues tenemos de todo un poco y esperamos que a todos los jóvenes que la haya, que se hayan registrado, pues, les sea de muy buen beneficio y que ellos puedan tener este tipo de apoyos. Entonces, bueno, el departamento de INJUVE de Ciudad Fernández está también por gestionar, bueno, ya la tenemos ya casi lista, la escuela de manejo para todos los jóvenes de Ciudad Fernández. Y también de Río Verde, a los que les interese participar en este, en este, pues, en esta escuela de manejo impartida por Seguridad Pública. Ellos, pues, estamos ahorita nada más en la espera de que se vayan a capacitar, pero todos siguiendo también lineamientos para dar la mejor atención a todos los jóvenes. Mira, qué padre esto. Bueno, esperemos que cuando ya tengan esta escuela, pues, nos hables para que nos puedan visitar y poderlo difundir. Sí, a ver, tarjeta joven, negocios como Cuidado con el Perro, Sport Medicine, Zapatería Héctor, Café 58, Amuleto Casa de Tatuajes, imagínese usted, hasta descuentos en los tatuajes, ímpetu legal, que debe de ser ahí una, algún bufé de abogados, sectores inmobiliario y construcción, personal de seguridad para fiestas, Loma, restaurante, bar, de Vespa, clínica dental, detalles, Diamond, florería, jorca residencial, Romo, Tobía, Solar, Tech, Capiz y Pizza. Bueno, y así como estos negocios de todos los colores y sabores, Wings Brothers. Tenemos mucha variedad. Bueno, esta tarjeta está muy bien para los chicos forianos, para los jóvenes que estudian en la capital cotocina. Ahorita, pues, ellos ya pueden, ahora sí que gozar de todos estos descuentos. El día de hoy les vamos a explicar la dinámica, cuál va a ser, pues, todos los pasos a seguir para que aquí, municipalmente, puedan gozar de esos descuentos. Bueno, pues, estoy muy contenta, muy agradecida también con el director de INPOJUVE, que también nos ha brindado siempre la mejor atención para Ciudad Fernández, siempre nos ha mandado los programas que ellos ejercen allá, nos los ha mandado acá municipalmente. También Jóvenes Nómadas es un programa que ellos brindan allá y nos lo mandan para acá también. Hemos ido, pues, a instituciones educativas a dar este tipo de pláticas y, bueno, estamos muy también agradecidos con el gobernador, con el licenciado Ricardo Gallardo, que siempre también está muy al pendiente de las necesidades de todos los municipios y qué bueno que, pues, se dé cuenta de las necesidades que existen en el municipio de Ciudad Fernández. Bueno, pues, no me quedan más que agradecer a estos personajes, al presidente, al director de INPOJUVE y al gobernador que nos dan este tipo de apoyos, a todos los jóvenes que se registraron en el departamento de INJUVE, los esperamos el día de hoy a las cuatro de la tarde para que vayan a recoger su tarjeta. En el Auditorio Leopoldino Ortizantos. ¿Y se pueden seguir inscribiendo? Sí, tenemos muy pocos lugares ya de esta tarjeta. El primer día que lanzamos la convocatoria se me llenaron todos los lugares. Sí, claro. Y, pues, tuvimos la fortuna de gestionar un poquito más. Entonces, aún nos quedan lugares, aún se pueden ir a registrar los jóvenes de 12 a 29 años de edad. Ahí en el departamento no pedimos ninguna documentación, se va a pedir hoy en la tarde. Entonces, para que se vayan a registrar, apartar ahora sí que la tarjeta y puedan gozar de estos descuentos. Muy bien, bueno, pues, ahí está la tarjeta joven, las grandes ventajas para poderlo usted tener. Y cuando vaya a la capital y en un futuro muy cercano, desde aquí, desde la zona metropolitana, acceder a diferentes descuentos en los negocios, en las empresas que se sumarán a los esfuerzos de la política joven del gobierno del estado de San Luis Potosí. Pues, bueno, así las cosas. Y los que tenemos más de 29, bueno, pues, a esperar entonces la de Lina Pau, pues, ya que otra cosa nos queda. Gracias, Ana Karen. Felicidades por tu trabajo. ¿Qué es Jóvenes Nómadas? Jóvenes Nómadas es un programa en el cual, bueno, el gobierno del estado nos brinda psicólogos, atención vocacional para todos los jóvenes de 12 a 29 años de edad. Hemos llevado estas pláticas al Cobás, al CETIS, algunas secundarias y nos ha, pues, nos ha surgido muy bien. Eso es bueno, muy bien. Es para, sí, pues, que lo atraviesan por muchas situaciones los jóvenes. Sí, y, bueno, el psicólogo que nos brindan tiene un lenguaje muy inclusivo, muy incluyente a todos los jóvenes. Entonces, eso es como que les da la confianza de decir, no, pues, yo tengo un problema tal, cómo lo puedo solucionar y ya les brindan todas las soluciones, todas las herramientas. Y eso es para un joven muy importante. Así es, excelente. Muy bien. Bueno, Ana Karen, muchas gracias. Felicidades. Y, bueno, pues, a tramitar esta tarjeta joven, los espacios que aún faltan, y difundir esta política de gobierno que se está también impulsando desde Ciudad Fernández para también jóvenes de Río Verde, hay que decirlo. No sé por qué en Río Verde no están tramitando la tarjeta joven, pues, lo preguntaremos en breve o más adelante. Gracias, Ana Karen. Gracias por el espacio.